No es raro de repente sorprender a nuestros hijos con cosas en la mochila que... ¿Y de dónde sacaste esto? ¿No? Ah, me lo regaló un amiguito. ¿Y de dónde sacaste esto otro y este teléfono? Cosas que nosotros no les compramos y aparecen en sus mochilas. Lo importante es saber exactamente cómo es que se hicieron de ellas. Y tal vez la cosa no pasa a mayores cuando se trata de objetos como esos. Lo importante es que nosotros investiguemos y tengamos un canal de comunicación con los hijos lo suficientemente cordial como para conocer qué es lo que están haciendo fuera de casa, en la escuela o en la calle con sus amigos. Pero otra cosa muy diferente, un renglón aparte, es cuando llegamos a encontrar por accidente, y no porque estemos esculcando, sino de manera accidental, encontrar sustancias nocivas. Esto puede aterrar a cualquier padre de familia porque lo primero que piensan es ¿Mi hijo está consumiendo drogas o lo que sería tal vez aún peor? Y digo, tal vez, ¿mi hijo las vende? ¿Qué debemos de hacer en estos casos? Bueno, pues evidentemente para ello, como se lo adelantábamos al principio del programa, hemos invitado a nuestro especialista, el psicólogo Carlos Gutiérrez. Carlos, ¿cómo estás? Muy bien, Javier. Qué gusto verte otra vez. ¿Qué se hace en esos casos? ¿Se toma una pastillita para la impresión o qué? ¿Cómo le hacemos? Porque la primera reacción es muy violenta de nuestros padres. Y pues no esperas menos. O sea, si hay una pesadilla en los papás, antes hubiera sido la orientación sexual de nuestros hijos. Ahora eso se ha ido superando, pero la máxima pesadilla es que encontremos droga en las posesiones de nuestros hijos. Y es muy alarmante, es muy grave. No podemos verlo como algo, es motita. Es algo bien grave que hay que resolver. No te encontraste el teléfono del amiguito, no te encontraste dinero extra, te encontraste droga. Cuando encuentras un objeto que no le pertenece o que no se lo compraste tú, tienes que averiguar cordialmente de dónde es, por qué lo tiene, etc. Devolverlo, si fue adecuado como lo consiguió y lo educas. Pero cuando encuentras droga, pues tienes que parar. Tienes que averiguar, tienes que seguir buscando, tienes que ver. ¿Pero va y se le grita luego, luego al chamaco? Lo último que debes hacer. Primero, investigar. Primero, tomar calma. Y de inmediato, tomar a tu hijo y preguntar qué es esto que está haciendo. Y vas a ver de qué edad tiene tu hijo. Si tiene 12 años, pues hoy alguien se la dio segurito. Luego el papá le quiere andar echando la culpa a los demás, ¿no? Pues es que si tú no la produces en tu casa, si no la consumes en tu casa y tu hijo trae, alguien se la dio. Ahora es muy común, acuérdense de esto, que los distribuidores son menores de edad. Que los detienen, los ponen en el semi y no generan antecedentes penales. Y eso es muy recorrente para los distribuidores de droga. Si tu hijo tiene 15 años y le encuentras marihuana, cuidado. Porque si está consumiendo, bueno, pues puedes ayudarlo a superar esa situación de consumo. Pero si le está distribuyendo, significa que hay un problema adicional. Entonces, tienes que hablar con él, tienes que poner las cosas muy claras y tienes que poner, cerrar las salidas. Cerrar las rejas de tu castillo hasta que este problema se resuelva. Es decir, permisos suspendidos. Quiero saber quiénes son tus amigos, quieres saber todo lo que tenga yo que saber. Vas a hablar con los papás de los amigos de tus hijos, cómo están las cosas. Y poner la situación lo más clara y llana posible. Bueno, eso en el caso de que sea dócil el jovencito o la jovencita. Pero ¿qué pasa? Que sea rebeldona. Sí, porque finalmente me imagino yo que si se atreve a acceder, atraer o consumir o vender este tipo de sustancias, pues eso requiere de cierto carácter, de cierta fortaleza de carácter. Me imagino que va a responder con esa fuerza. Sí, va a responder con esa fuerza y si responde con esa fuerza significa que tú debes responder con autoridad, firmeza e inteligencia. Por eso debes entablar un diálogo y hacerle ver que es una situación grave desde el principio. O sea, grave no significa ponerme a gritar, poner cara de quién sabe qué cosa. Es decir, oye, encontré esto y escuchar lo que te está diciendo. Y en ese momento no tienes que poner cara de asombro ni de estoy enojado, ¿no? En plano, saber con calma qué está pasando, pero tomar acciones muy concretas. Carlos, ¿va a depender del tipo de droga que sea? Porque digo, si hablamos de aquí de la frontera, sabemos que muchos adolescentes consumen marihuana y hasta está permitido por padres, por los padres, por sus tutores. Sí, lamentablemente sí. Si tu hijo empieza a consumir marihuana, puede llevar esta situación a un consumo estable durante toda su vida o puede ser la droga de inicio a otras. La marihuana no es tan buena como dicen, ¿sí? La marihuana no es tan buena como dicen. Aunque habría que legalizar y hacer muchas cosas, la marihuana no es tan buena como dicen. Estupidiza. Hace entumir la psique de las personas y no resuelven problemas realmente graves. Se fuman un churrito y están tranquilos y el problema pasa, pero jamás lo resuelven y aumentan. Ese es el grave problema de la marihuana. Pero si encuentras drogas fuertes como cocaína, las famosas tachas, las pastas, las pastillas, jeringas, ya, olvídate. Ya estás hablando de niveles mayores. Uno como padre ve la cantidad que trae y dice, no, pues este la está vendiendo y si ves, foca la mejor es para él. Si está en paquetitos o en globitos, la está vendiendo. En paquetitos. El cristal se vende en bolsitas de globos, los hace en globitos. Y está en globitos por una razón, porque si los atrapan, se los tragan. Oh, y para que no se digieran, exacto, para que el látex del globo, no, como no se puede ingerir. Pero mire, yo la verdad nunca sabía eso. El problema es que el látex luego se rompe. Yo no sabía eso, o sea, un padre de familia igual tampoco lo sabe. No, un padre de familia no lo sabe. Por eso es muy importante que se acerquen a la escuela y que exijan que las escuelas den la orientación adecuada hacia el uso y consumo de drogas y las características de cada droga. Ahora, una vez que encontramos la droga, bueno, ya, ni modo, ¿no? Independientemente de cuál sea, tomamos la calma, nos esperamos un día, no sé. Y después de eso, ¿qué se le dice al hijo? Te encontré esto entre tus cosas y quiero saber qué es y quiero que seas honesto conmigo y me siento a platicar. Me la dio un amigo, me la dio esto, alguien me le echó, yo no supe. Si detectas que miente, indaga más, indaga más. Pero a partir de que encuentras droga en la mochila de tu hijo, es el momento en que debes dejar de confiar en que él pueda resolver solo las cosas. Y vas a tener que estar buscando durante mucho tiempo entre sus pertenencias. Y dudando de todo. Al principio las van a esconder abajo del colchón, abajo de la almohada, entre la ropa. Después, son súper ingeniosos. Las esconden adentro de los contactos de luz, abren la tapa y ahí guardan la droga. En las lámparas, adentro de las costuras de ciertos lugares. Si tu piso es de duela, levantan una tablita y por ahí. Hay cientos de lugares. Yo he visto muchachos que guardan cigarros completos adentro de la nariz. ¡Ay, qué impresionante! Sí. En el recto. Entonces, no quieres llegar a esos extremos. Mejor paras, tomas a tu hijo. Y si es necesario cambiarte de casa, cambiarte de casa. Aislarlo. Mira, si tú vives en un barrio donde hay mucha droga y tu hijo es adolescente y ya le encontraste droga, ese va a ser un grave problema. Sí, porque, de modo, ¿a dónde te vas a vivir si no tienes las condiciones económicas que te permitan vivir en otro sitio? Vas a tener que buscarlas porque después tener a tu hijo en un centro de rehabilitación va a ser más caro. O sea, la droga es gravísima. La gente lo ve ya con naturalidad, pero no es cierto. Es una cosa bien grave. Es una cosa que genera homicidios, suicidios, robos, depresión. Un adicto que tiene necesidad de drogarse, por ejemplo, de su dosis de cristal, que se meten tres o cuatro, le cuesta 50 pesos cada dosis. Y entonces hay adictos que necesitan esas cuatro o cinco dosis y no trabajan, lo que hacen es robar. Claro. Se roban el tanque de gas, se meten en una casa, roban los cables, ya se robaron el estéreo, la tele, ya se robaron cosas de la casa. No quieres llegar a eso. Si le encuentras la droga, para, busca a un psicólogo, busca al director de la escuela, alguien que esté capacitado para ayudarte a hablar con tu hijo. Carlos, ¿nos permitirías continuar con este tema la próxima semana? Sí, con mucho gusto. De acuerdo, porque ahora el tiempo ya se nos acabó. Así es que te agradecería mucho si nos proporcionas tu número telefónico para cualquier duda que tenga el público, que sé que han de ser toneladas con este tema. Sí, gracias por preguntar, mi teléfono es el 664-174-4230 y me encuentran en el Centro Médico 2 en Las Torres, en el consultorio 9. Muchísimas gracias a nuestro psicólogo Carlos Gutiérrez por su presencia aquí en Como Cada Mañana.